La cadena CNN difundió en extenso una entrevista que duraba 17 minutos, el periodista Jorge Ramos le hizo al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y que había sido, bueno, les había sido vetada, le quedaron los equipos y el material, y luego fue conseguido un par de meses después. A la revolución. Los 17 minutos de entrevista revelaron cómo la tensión iba escalando a cada segundo. Son sucias tus acusaciones, son sucias, muy sucias tus acusaciones. Quiero llegar a eso en su país. Tu entrevista ha tomado el camino de la suciedad. Hasta el punto en el que Maduro incluso intentó intimidar a Jorge Ramos cuando éste le preguntó por los muertos en las marchas lideradas por la oposición. Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia porque tú estás haciendo afirmaciones falsas de casos que están juzgados. No estoy dando datos de gente que fue asesinada por gente ligada a su gobierno. No tiene ningún sentido. Finalmente, lo que quebró a Nicolás Maduro fue el momento en el que el periodista Jorge Ramos quiso mostrarle estas imágenes. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Lo viste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Lo viste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti. Los equipos fueron confiscados, los comunicadores deportados y la entrevista completa solo vio la luz hasta ahora, cuando la cadena Univisión recuperó las imágenes con ayuda de Fuentes Anónimo.